Voy a tomar el ciclo de la administración del tiempo y hoy vamos a hablar sobre el cuadrante número 2. ¿Estás ahí? ¿Deberías estar ahí para que tengas una vida más calmada, más planificada y llena de éxito? Pues te invito a que veas en qué consiste, así que acompáñame. ¡Emprendedores en el Mundo Digital 445! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea, se apasiona por esto, es algo que le encanta y a través de, ya saben ustedes, mucho esfuerzo, perseverancia, constancia, alianzas estratégicas, inversión, tiempo, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, pues de eso se trata, ya saben, este video podcast en el cual tratamos de empoderar a los emprendedores para que den ese paso, para que se mantengan constantes, que no se sientan solos y que puedan trascender en el mundo digital. Así que, pues, este, hoy vamos a dedicar el podcast nuevamente a aquellas personas que están tratando de organizar bien su tiempo y recordar que estamos en un ciclo, retomamos el ciclo de la administración del tiempo, donde hoy vamos a revisar el cuadrante número 2, aquel cuadrante en que todos deberíamos estar, donde tenemos control de nuestras vidas, donde controlamos las cosas, planificamos, organizamos, tenemos muy claro cuáles son las actividades aquí les importantes y tenemos control sobre ellas, relaciones, en fin, pues, este, va dedicado el podcast a todas ellas, a estas personas que están justamente pensando en ser mejores, cómo canalizan mejor este tiempo, el tiempo, recordar que es el principal activo de cada emprendedor, así que realmente vale la pena entender cómo hacerlo de la mejor forma. Y, pues, bueno, antes de entrar ya en detalle, ya saben ustedes siempre invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los negocios de los emprendedores, porque van a poder ver cursos, ya saben, con una suscripción mensual pueden acceder a más de 18 cursos que estamos trabajando para nuevos, pero en todo caso, este, comentarles que el curso que les quiero plantear el día de hoy es que lo revisen, porque justamente va alineado a equilibrarnos un poco, este, y que estoy pensando en sacar un curso de administración del tiempo, me parece sumamente interesante, pues, me lo apunto, pero el curso que les quiero invitar a que vean a través de varias sesiones pueden ver el tema de cómo equilibrar nuestras energías. Nosotros somos energía y si podemos saberla controlar, saberla manejar, saber que esa energía podemos explotarla de la mejor forma para ser más productivos, más exitosos, más felices, que de eso se trata, venimos aquí al mundo a ser felices, pues, echarle un vistazo que está estupendo. Y, pues, bueno, ahora sí, vamos a entrar, recordar un poco, vamos a hacer, para aquellas personas que de pronto se unan, nosotros hemos estado haciendo en los viernes aquellos segmentos de equilibrio emprendedor, ya saben que siempre hablamos de esto, los días viernes, retomando un poco a este maravilloso librito para las personas que me están viendo en YouTube, es el libro de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y, claro, dentro de ya tener presente, saber ser independiente, interdependiente, generando buenas relaciones, una de ellas es administrar tu tiempo, cómo ya te canalizas, ¿no es cierto? Ya vimos nuestra visión y, pues, ahora cómo la ponemos a crear, ¿no es cierto? Cómo la ponemos en plan de acción, pues, ya será aterrizando en el tiempo. Por eso era importante retomar aquella matriz que habíamos hablado de la administración del tiempo, en la cual se divide en cuatro, en cuatro facetas, déjenme ver si la encuentro por aquí. Hoy exclusivamente vamos a remarcar la número dos, el cuadrante número dos. Y, este, es importante que lo revisemos, déjenme ver si la encuentro. Pues, este, en imágenes sería, que no la encuentro, vaya, este de aquí, ¿sí? Aquí, aquí tengo yo el cuadrante, ¿sí? Aquí están, este, el cuadrante de la administración del dinero. Y, claro, vamos a revisar aquel cuadrante, el número dos, en el que todos deberíamos estar. Hay veces que, yo en lo particular les cuento, me es difícil, trato de equilibrar, de organizar un poco, pero, ay, a veces, este, no sé, no sé si también es porque a veces uno quiere abarcar muchas cosas que como que se te desborda y no te alcanza el tiempo, cuando no debería ser así. Entonces, de alguna manera, ay, yo lo empato esto y les comparto de manera personal, que a veces yo no lo logro, a veces sí me siento un poco frustrada de que no consigo todas las cosas que quiera o me falta. Y posiblemente es porque estoy, mi ego, ¿sí? Aquí un poco hablando lo que Deepak Chopra nos comenta y las meditaciones con la ley del mínimo esfuerzo, que algún rato pensaré hacer un episodio de esto que me parece sumamente interesante, o un ciclo hablando de aquellas siete, y todo va en siete, ¿no? Qué interesante, las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que también me encanta, y que varias veces les he comentado aquí en el podcast, donde una de las leyes y la que más me cuesta a mí es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, menos es más, donde fluyas un poco y donde, como digo, el ego a veces te dice, no, es que tienes que hacer esto, 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 pero, a ver, organizar, sí, ya vamos a ver que el tema de la disciplina es muy importante, pero entender un poco cómo funciona la vida y, como decía, vamos a ver acá, algunas de las actividades que son realmente importantísimas, tomarlas en cuenta. Pero, bueno, vamos a ver, para aquellas personas que no han escuchado, vamos a entender un poco, espérenme, te voy a conectar aquí la fuente de poder, que casi se me apaga la compu, listo, está conectado. Entonces, a ver, actividades importantes, ¿cuáles son? Pues, que se necesita tener una atención inmediata, porque si no haces, pues, se te va a venir una serie de problemas después, por ejemplo, no sé, pagar la luz, te olvidaste pagar la luz, y si no pagas, ahorita te llegó la notificación, te van a cortar la luz, y claro, si te cortan la luz, no vas a poder hacer todas las actividades de estar en tu computador, mandar los correos, abrir, qué sé yo. Que te apague el internet, lo mismo. Son aquí las actividades que dejaste hasta el final y que entran a ser urgentes porque no hubo una planificación. De pronto tengo, estoy constantemente pegada a las redes sociales, al WhatsApp, y estoy ahí siempre contestando, que, bueno, podría ser que no necesariamente sean actividades urgentes, pero que te quitan el tiempo. Ahora, aquellas actividades importantes, en cambio, tienen que ver con actividades muchos más trascendentes, que si no lo haces en ese momento, posiblemente no pase nada, pero que van a impactar en tu futuro crecimiento, ¿no es cierto? Que tienen que ver mucho con la visión, con nuestros valores, con nuestras metas que nos hemos planteado, y por esto es importantísimo identificar o aterrizar aquellas actividades importantes para que estén justamente dentro de nuestro agendamiento, de nuestro calendario, ¿sí? Aquí se maneja mucho una proactividad, es decir, antes de anticipo a mantengo mucha iniciativa, que es mucho de lo contrario. Ahora, ¿cuáles serían o qué pasaría o cuáles son estas actividades que entran en que son importantes, pero no son urgentes en el cuadrante 2? Recordar que ahora el cuadrante 2 va por un lado en que lo que es importante y lo que es urgente. Y ahora estamos viendo el cuadrante 2, actividades importantes, pero que no son urgentes. ¿Y cuáles son estas? Pues bueno, la prevención, lo que tenga que ver con el equilibrio en tu vida, con construir nuevas relaciones, esto es vital. Vean, ahora, o sea, yo les comparto, esto sí lo estoy haciendo en mi vida. O sea, construir relaciones creo que es lo más maravilloso que puedes tener, porque aparte de construir buenas relaciones, nuevas amistades, se te abren nuevas oportunidades, puedes ayudar a más personas, es genial. Así que yo les invito realmente a que lo puedan construir, obviamente, relaciones que vayan alineadas a lo que ustedes quieren desarrollar. Sí, esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Este, te permite cuando estás haciendo este tipo de actividades no urgentes. Es decir, actividades que si no las hago hoy no va a pasar nada. Nadie te va a decir, mira, ¿por qué no hiciste esto? Sí, pero tú sabes que lo deberías planificar como justamente una proactividad, una iniciativa, porque a la larga vas a conseguir los beneficios. Entonces, por ejemplo, reconocer nuevas oportunidades sobre tu DAFO, que ya hemos hablado bastante del DAFO, cuáles son esas oportunidades que tienes, aquellas cosas de afuera que están, o cómo tú te vas generando nuevas oportunidades con tus fortalezas. También es importante planificar muchísimo. Y aquí también va un tema que si un día, o al menos un día, deberíamos desconectarnos por completo de todo lo que hacemos y relajarnos, o no hacer nada, o meditar más, o ver una buena película, irte al parque con tus hijos, por ejemplo, o cultivar plantas. Eso también estoy haciendo yo y me parece sensacional. En fin, muchas otras cosas para desconectar. Pero en todo caso, ¿qué pasa cuando tú comienzas a enfocarte en estas actividades? Y, por ejemplo, ¿cómo diríamos que aterrizando a más este tipo de actividades? Pues, bueno, ¿cómo yo prevengo mi seguro de vida? Por ejemplo, puede ser uno. Entonces, hacer un análisis de las posibles soluciones u ofertas de seguros que yo puedo tener. O sea, me ocurre algo. O dentro de tu trabajo, por ejemplo, ¿cómo voy planificando diferentes estrategias de marketing digital para mi web? ¿Cómo la potencio? ¿O cómo desarrollo o cómo potencializo mi portafolio de servicios, que de pronto me está dando? ¿O cómo establezco una estrategia de productos a través de ecliductos donde si no funciona un producto, comienza a funcionar otro que no se canibaliza? Y esto les cuento porque este lunes di un webinar, o era el miércoles, un webinar en la Cámara de Comercio de Quito donde explicaba el tema de las estrategias de los ecliductos y me decían, pero no se canibaliza. No, porque un producto enfoca a un nicho, el otro producto enfoca a otro nicho. Para aquellas personas que me han escuchado saben que el tema de los ecliductos es súper importante y te ayuda a manejar la liquidez. Entonces, este tipo de actividades que de pronto si ahorita no las haces, como te decía, nadie te va a decir, sí veo, ¿por qué no lo hiciste? Pero que significan justamente para prevenir, para adelantarte, para planificar, ¿sí? Y esto, bueno, no solo en actividades, sino en justamente crear contactos, relaciones, relacionarte con muchas más personas de valor que te van a enriquecer en tu vida, sería parte de las actividades que tienes que tomar en cuenta. Esto por un lado. Ahora, ¿qué resultados vas a tener de estar viviendo en este cuadrante que realmente es maravilloso y que, como yo les digo de manera particular, incluso hasta a mí, me resulta complejo a veces de mantenerme siempre en este cuadrante? Pues, ¿qué resultados? Estar en tu visión. O sea, vivir plenamente tu visión y sabes que paso a paso estás construyendo aquella visión que te planteaste como una visión integral de tu vida. Esa perspectiva de vida, ese equilibrio, vas a estar equilibrado en las cosas que tienes que hacer. Mantener disciplina. Ojo, esto es súper importante. A ver, dijimos que vamos a hacer tantas cosas, que te vas a levantar temprano a hacer tal cosa, o que vas a hacer ejercicio siempre, tres veces al día, o que vas a cuidarte sanamente, o que vas a tomar un nuevo curso, curso de inglés, o curso de nuevas cosas dentro de tu área, y que te dedicaste, y aquí sí que es importante el time blocking, es decir, dejar que estas actividades aterricen en el tiempo y decir, no, no puedo tomar tal cosa, no puedo hacer mal cosas porque aquí está destinado para la capacitación. Entonces, esto realmente es importante, la disciplina, el control. Con esto evitas que haya crisis, ¿no es cierto?, o si hay crisis hay muy pocas, porque estás enfocado en una actitud de prevenir, de actuar antes. Tú tienes el control de tu vida, tú vas desarrollando. Y por eso les decía, sería genial que todos estemos en este cuadrante, manejando siempre actividades importantes, pero que no son urgentes. Claro, algún rato te caen las urgentes, sí, pero las son menos, y no te amargan o te complican la vida, o estás como al filo de la navaja, haciendo que algo terrible va a pasar en tu vida. En fin, pues bueno, de eso se trata. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo apliquen. Les invito mucho a las personas que pronto quieren saber más, conocer el libro. Es súper bueno, recuerden que toda esta información sacamos de los hábitos de la altamente efectiva de Stephen Covey, y que es valioso. En realidad es sumamente valioso echarle un vistazo. Y bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, así que descansar, a desconectar, a compartir, a hacer otras actividades, compartir con tus seres queridos. Recuerda, están ahí, aprovecha todo lo que tienes, valora todo lo que tienes. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio, con mucha energía en un segmento de Emprendedorías, de Emprendimiento. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias por suscribirse a los cursos. Nos vemos. Chau, chau.